Una clara violación al Estado de Derecho y que la forma de actuar es de una manera disruptiva. Con la desaparición ideológica, la inamovilidad de una oposición, eso nos sugiere a nosotros que tenemos un nuevo gobierno que puede prestarse fácilmente a la vagancia. Un interés puntual de persecución hacia Hugo Veras en particular. Es que no coincide tampoco con el accionar y el operar comunicacional, gestual, a todos los sentidos, con una figura como es la que representa el gobierno central. Quiere como que pintase bien en los libros de historia porque estamos hablando de un presidente que le ha mentido al pueblo dominicano en muchas ocasiones. Estados Unidos no puede controlar su frontera. Suiza no puede controlar su frontera. España no puede controlar su frontera. Es muy difícil que con un tema humanitario como el que están viviendo los hermanos de la República Haitiana. El ministerio público siempre ha tenido esa maña, desde siempre, de violar el debido proceso, hace cosas que son un poquito medias raras. Un estado que logra que su sociedad converse, pueda verse a sí misma. Este no es el caso de la nuestra. Quieren aprovecharse de esa crítica al vuelo que usualmente lleva hacia el autoritarismo. Estamos hablando, señores, de miles de años de guerra ininterrumpida, de baños de sangre uno detrás de otro. Al momento de grabar este capítulo de Impolíticamente Correcto, Hugo Veras aún sigue en prisión. Y digo aún sigue porque hay un plazo de 48 horas a partir del cual un juez decide si lo deja o despacha en función de las gestiones que haga el ministerio público. Y vamos a hablar largo y tendido de esto, más allá de los titulares, junto a Andro Rivas y a Gabriel Goto, acá en esta entrega. Señores, cuando ocurrió el tema con Lisandro Macarrulla en el primer gobierno de Luis Abinader, el mensaje fue claro. Nadie podía tener su cargo seguro en el gobierno. Todo aquel que era director general y ministro tenía que asumir a partir de entonces por dónde irían los tiros. Si acaso solo el presidente podía mantener su cabeza tranquila. A mí en particular no me cabe duda de que se está dando un proceso psicológico con Jenny Berenice que tiene que ver con la adicción al spotlight. Una vez más, volvemos a hablar de Jenny, pero Hugo Veras cometió un error. Porque cuando sale hablando en el sol de la mañana y dice que la dirección de compras y contrataciones y la Procuraduría General fallaron en el escrutinio de ese contrato, mil y pico de millones, bueno, pues está de forma unilateral echándole totalmente la responsabilidad a ellos. A mí no me sorprende que ese mismo día en la noche o en la madrugada lo hayan ido a sacar de su casa. Y lo primero que tenemos que ver aquí es que, bueno, ciertamente, Hugo Veras siempre estuvo a disposición de las autoridades. Entonces, requiéranme cuando ustedes quieran, yo voy, pero era necesario ir a buscarlo. Porque el aparataje, las fílmicas y la morbosa narrativa, y con esto no estoy defendiendo a Hugo Veras, lo que estoy planteando es que si el susodicho siempre se ha mostrado dispuesto a ir, pues adivinen qué, incluso el dinero que se gasta, la gasolina que se consume, yéndolo a buscar, se puede ahorrar. Convoquen Hugo Veras, y si lo van a dejar trancado, pues amén. Pero era necesario ir a buscarlo, porque todo forma parte de un ritual. Un ritual que se cumple con los del pasado gobierno, es decir, la gente cercana a Danilo, y que se está cumpliendo ahora también. Hugo se define como un daño colateral. ¿De qué? De la pugna que tiene el DNI con Jochi Gómez. O del hecho de que ese contrato de mil y pico de millones era parte de los fondos, el presupuesto para la campaña presidencial de Carolina Mejía, Anro Rivas. Mira, yo entiendo que en este tipo de cosas, ya por algunas cositas que yo veo en el accional del Ministerio Público, hay una clara violación al Estado de Derecho. Y que la forma de actuar, pues, es de una manera disruptiva, y al fin y al cabo, al dominicano lo emboban con esto. Y me quiero ir a un punto que quizá mucho le interese, porque a veces hay muchas personas que comentan, se salen de la situación y dicen, o no, pero si fuera un pobre lo mataran, o no, pero si fuera un barrio le entrarán a tiro. Pero no entienden que este tipo de accionar hacia la persona de poder, sin un debido proceso de por medio, independientemente de cómo haya sido el proceso, de que haya hecho, lo que hace es que le abre la posibilidad para que abusen más con la persona que tenga menos poder. Entonces, cuando tú ves que un Ministerio Público tiene esta característica violenta y disruptiva de ir a llenar a una casa sin una citación, sin haber contactado a un abogado, sin nada, tú lo que estás poniendo, abriendo la puerta de una posible dictadura, que es lo que yo veo en un Ministerio Público que no sabe si es independiente o qué rayo es, o si simplemente está actuando para limpiar a otro grupo que no sabemos. Gabriel Goto. Mira, el presidente Abinader llega al gobierno a través de un eslogan muy simple, cambio. Un cambio dentro de una sociedad representa un cambio de cultura. Está puesta en escena del Ministerio Público, para mí, sin embargo, es aleccionadora. Yo creo que es más bien didáctica. Me parece quizá exagerada muchas veces. No obstante, de que, como puesta en escena, está comunicando algo, está diciendo aquí no hay vacas sagradas, Hugo Veras corresponde a este gobierno. Quien le dio un decreto a Hugo Veras fue el presidente Luis Abinader. Yo no sé. No conozco a profundidad los hechos del caso de Hugo Veras, la particularidad de que hay ahí. Lo que sí podemos ver es que, con el inicio de este nuevo gobierno, con la desaparición ideológica, la inamovilidad de una oposición, eso nos sugiere a nosotros que tenemos un nuevo gobierno que puede prestarse fácilmente a la vagancia. Con este tipo de mensajes, yo creo que lo que se intenta transmitir de parte del presidente, un presidente que además al inicio de su gobierno dijo yo no voy en el 28, cosa que le quita poder y él lo sabe. Un presidente que además está hablando de una reforma fiscal, cosa que también le quita poder. Él pudiera saltarse de eso perfectamente. Él pudiera volarse de eso y pasar cuatro años tranquilo. Yo creo que el presidente en buen dominicano y en resumen no anda en gente. Yo creo que él está más preocupado por lo que van a decir de él, los libros de historia, por la tranquilidad de su bellísima familia. Yo creo que el mensaje aquí, me gusta pensar eso, me gusta creer esto. El mensaje es, yo no estoy en gente, yo estoy en darle un cambio a la sociedad dominicana. Quizá mi postura entre un poco en contubernio con esa postura facilona de verlo todo en términos encomiásticos, en términos generalizados, en términos totalmente duros. Pero yo no creo que haya un interés puntual de persecución hacia Hugo Veras en particular. Yo creo que hay una línea trazada para la generalidad de asuntos políticos que caen en manos del Ministerio Público. Creo muy honestamente que ese Ministerio Público sí tiene, si no es independiente, tiene un altísimo nivel de independencia, porque es que no coincide tampoco con el accionar y el operar comunicacional, gestual, a todos los sentidos, con una figura como es la que representa el gobierno central de parte de Luis Javino. Bueno, que aquí tenemos un factor. No puede ser independiente el Ministerio Público. Conceptualmente no puede. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Independiente es que en términos objetivos actúe todo el tiempo apegado a la ley. Pero cuando un presidente renuncia en un país de América Latina a dirigir el aparato de justicia, entonces ese vacío es llenado inmediatamente o por el sector empresarial que va a utilizar esa maquinaria judicial para tratar de acorralar a un gobierno o ese vacío es llenado por las apetencias personales que tienen a su vez quienes representan ese ministerio público. ¿Qué son políticas? O tú me dirás a mí, por ejemplo, Gabriel Goto, que la intención de Jenny Berenice de ser procuradora general no es política. Claro que es una pretensión política. De ahí Jenny Berenice sale en su criterio, y no es que esté equivocada, puede ser, con un perfil presidencial. A lo que voy es que no puede existir tal cosa como un ministerio público independiente. Y ahora, ese ministerio público está bailando en el medio de la guerra de Jochi Gómez con el DNI. Y en el medio de la guerra por el presupuesto para la campaña presidencial de Carolina Mejía. Porque ese presupuesto, ese contrato de Transcorlatan, yo no sé qué por ciento de ese dinero, pero una parte de iba para la campaña presidencial de Carolina Mejía. Eso yo no lo sé, pero quiero dejar establecido aquí que, así como dije, que con las acciones que hemos visto, lo de la reforma, lo de el no vuelvo del presidente Abinader, y también este tipo de puestas en escena de un ministerio público, en teoría, más desligado, digamos, del aparato gubernamental, el mensaje que hay es no se acomoden mucho, la soga no la tienen suelta, aquí nadie está loco, y por último, no sé del todo, no concibo del todo de dónde tú sacas que hay una afiliación, Hugo, Jochi, Carolina, no me lo creo. Carolina, a mí me parece... No, yo estoy hablando, estoy hablando de Guillermo Gómez e Hipólito Mejía. Guillermo Gómez e Hipólito Mejía. Hay una cosa, y es que estamos delante del presidente, yo sí te cojo la idea de que él quiere como que pintarse bien en los libros de historia, porque estamos hablando de un presidente que le ha mentido al pueblo dominicano en muchas ocasiones. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ha mentido en cifras, ha mentido en el tema haitiano, y ha hecho que una población se incline por una parte populista que no va. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Una parte... Ah, bueno, tú no estás de acuerdo, sin embargo, últimamente tuvo una creciente dominicana que aspira más a un gobierno dictatorial debido a la situación con los haitianos por el simple hecho de que el presidente no ha hecho su trabajo. Pero ese relato no lo controla el presidente y en Haití se está dando una situación que si no... O sea, mira, Estados Unidos no puede controlar su frontera, Suiza no puede controlar su frontera, España no puede controlar su frontera. Es muy difícil que con un tema humanitario como el que están viviendo los hermanos de la República haitiana, es muy difícil tú controlar eso y te voy a decir algo más allá. ¿A quién le conviene que... Tú tienes a una población primero, una población clientela, una clientela, una clientela cautiva de aquel lado que son a los productores dominicanos que le conviene. Son a esos grandes empresarios que pagan a precios de vaca a muerte o trabajadores haitianos. A nadie le conviene más que Haití repare su situación social que a nosotros. Pero ¿por qué no se propicia? Pero vamos, continúa con tu narrativa y no salgamos del tema. Hugo Vera, Transcolatan, DNI, Jochi Gomez preso, Hugo Vera preso, adelante. Ok, la cosa es lo siguiente, que últimamente, como tú dijiste, está lo de la reforma fiscal, está lo de que no voy a volver a ser presidente en el 28, está ahora de que va a haber una deportación masiva. O sea, hay un sinnúmero de cosas que Abinader está haciendo para que quede bien, para que quede su imagen bien. Entonces, eso yo te lo compro y lo comparto también. Es que tampoco me coincide con dictadura. Un tipo que esté diciendo yo me voy en el 28, un dictadur no dice yo me voy. No, 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 yo no estoy hablando de ese gobierno, yo estoy diciendo la gente. La gente es un populismo y de una situación que la gente no entiende, pues pide dictadura. Autoritarismo. Exactamente. Ya, ahora me copiate, perfecto. Entonces, en torno a eso, yo entiendo que sí hay como un, no me importa lo que pase con tal gente, no importa que del partido lo voy a vender y yo siento que eso le puede costar bastante caro por el partido del PRM porque, a ver, el ministerio público siempre ha tenido esa maña, desde siempre, de violar el debido proceso, hace cosas que son un poquito medias raras y que al final y al cabo se destapen otro gobierno más para adelante pero al final y al cabo la gente no le presta atención a eso. Entonces, tú tienes un ministerio público que pretende ser independiente si no lo es o si ya lo es pero pretende y que en esa independencia lo que hace es que ni siquiera se apegue a la ley. Entonces, si no se apega a la ley ¿en qué carajo confiamos? ¿En quién confiamos? Para que lleve la rienda de un poder judicial, de someter a la persona ante la justicia y que lleve un debido proceso. Ok, simplemente le vendan el humo a la persona de que esa persona va a ser juzgada pero sabe muy bien que esa gente se queda presa en sus hogares en caso de que lo juzguen o no o en caso de que lo encuentren culpable. Entonces, como que ese tipo de comportamiento repetitivo que ha tenido el ministerio público lo que te da como te apunta de una forma u otra que no hay un control mayor sobre el ministerio público y que aún en su independencia no va a poder actuar bien. Mira, hay algo muy facilón en tu pedir autoritarismo cuando no ves la salida. Creo que una cosa que qué bueno que estamos al aire y puedo decir esto al aire. Una cosa que aprecio muchísimo de Aneudi es la capacidad de disentir y de que el otro disienta. Un problema que tenemos como sociedad, la sociedad dominicana, las sociedades latinoamericanas, tradicionalmente hemos tenido gobiernos muy frágiles, muy invisibles, muy pobres, donde se producen precisamente engendros del comportamiento como este que tú describes y lo podemos ver muy fácil. Usualmente esos países del Atlántico Norte son gobiernos fuertes, las riquezas. Muchísimos autores han hablado de esto desde el INDER, que recuerdo muchísimo que te lo dice muy claro. Un estado fuerte, un estado que logra estar cubriendo espacios, que logra captar más de un 20, un 25 por ciento de su producto interior bruto mediante los mecanismos que existen de recaudación y sobre todo un estado que logra que su sociedad converse, pueda verse a sí misma. Este no es el caso de la nuestra. Es un estado que logra avanzar, es un estado que logra superar sus propios escollos existenciales. Aquí nosotros tenemos un tema muy puntual con la la crítica al vuelo, el juicio al vuelo. Si se ve así es porque debe ser así. Entonces eso es algo que suele entorpecer la justicia. Tú como estudiante de Derecho tú eso te lo sabes, que con eso que más tú te vas a tropezar. A mí me da miedo que también esté instrumentalizado este caso por un asunto de justicia hacia la sociedad, hacia los implicados, pero también a la salud de nuestra nación. y ahí nosotros tenemos el tema de por qué estas personas entienden que a través de los medios de comunicación pueden coartar la justicia. Eso no debería ser. refieres que a qué personas que a qué personas. es cuando es cuando lo llevan a los medios, cuando empiezan a hacer comentarios, cuando empiezan a hacer pullitas, por así decirlo. O sea, eso estamos claros, como que de una forma u otra quieren involucrar a la sociedad en un caso que la sociedad no tiene que ver. Entonces, como que quieren volver a la sociedad garante de algo. no quieren aprovecharse de esa crítica al vuelo que usualmente lleva hacia el autoritarismo porque el autoritarismo lo pide todo aquel que no entiende el inmenso valor que tiene la democracia y cuánto le ha costado históricamente a la humanidad llegar hasta la democracia. Estamos hablando, señores, de miles de años de guerra ininterrumpida, de baños de sangre uno detrás de otro para llegar a un sistema que mínimamente coordina los intereses de los seres humanos de manera pacífica como es la democracia que no es para nada perfecta, no tan cerca de ser perfecta, no es para nada justo, no es tan cerca de algo justo, pero la realidad, los hechos puntualmente es que nunca en ningún momento de la historia de la humanidad ha habido menos pobreza que en este momento. ¿A qué se refería Hugo Veras cuando hablaba de daño colateral? ¿Se refería a que había un enfrentamiento si un enfrentamiento? Un enfrentamiento, reitero, DNI Jochi Gómez, un enfrentamiento, Guillermo Gómez, Luis Abinader, presupuesto de la campaña de Carolina, presidencial. No tengo evidencia de nada de eso. Ahora, el detalle es que eso que dijo Hugo Veras no oblitera, no neutraliza cualquier desliz que haya en ese contrato. Mira, yo te voy a decir, yo no sé qué tipo de culpabilidad tenga Hugo Veras. A mí, algún principio es muy claro que yo no tengo el derecho. Yo no puedo ver a nadie como culpable hasta que no se pueda demostrar lo contrario. De hecho, yo presumo la inocencia de todo el mundo. La voy a presumir contigo, la voy a presumir contigo, la voy a presumir con quien sea. Y si el dominicano fuera así, tuviéramos aquí como sociedad. Pero lamentablemente no lo somos. Somos lo contrario. Yo te voy a decir que en ese sentido, como estuvimos hablando en un video que por ejemplo ahora mismo el PRM, aunque no se ve a gran escala, sí ahí puede haber una guerrilla interna en torno a intereses de quién va a ser el próximo que va a candidatear. Entonces, por ese lado sí puedo decir, bueno, mira, tenemos un grupo fuerte que por ejemplo Carolina y el grupo de Hipólito y esa gente. Yo te descarté a Collado, no sé en qué. ¿En qué sentido lo descartaste? Ah, bueno, lo descarté en la parte de la cercanía con la población. Te lo descarté en el sentido cuando te hablé de que en ese video, pero te lo mencioné ahora de nuevo, que Collado tenía un acercamiento a un grupo empresarial y eso hacía que fuera más o menos apático con la población, no tenía un acercamiento tan directo y al no tener un acercamiento tan directo se vuelve un candidato muy difícil de sostener a pesar de la maquinaria publicitaria que pueda tener el gobierno. Entonces te puse a dos candidatos muy buenos que es donde yo lo veo más balanceado que fue a Wellington y a Yayo, que eso es lo que más posibilidad de yo te veo a ti de poder quedarse con el partido y ser unos candidatos presidenciales que tengan más posibilidad de ganar. Mira, sobre ese particular y esta es una opinión personal mía de cuál es la República Dominicana que yo quisiera, que yo quisiera ver realidad. Yo tuve la dicha de saber ver la belleza desde muy niño, de saber ver el inmenso potencial que hay aquí. Para mí, a mi juicio particular, el único candidato que reúne las cualidades de poder ver la belleza y el inmenso potencial que tenemos como país, que tenemos como sociedad, se llama Eduardo Sanlo Batón precisamente y tiene una particularidad muy interesante bajo el planteamiento que tú has hecho y primero que es el conciliador natural ha sido o el jefe de campaña o el jefe político de todos los antes mencionados, o sea, el éxito está asegurado el gerente porque eso es algo que aquí no se suele entender y de ahí vienen mis grandes discusiones con temas como educación, con toma medioambiente que me preocupan un montón porque nada, nada de lo que tú hagas, tú le cuatriplica el producto interior bruto a este país y si tú no tienes un pueblo educado y un medioambiente que pueda ser autosostenible porque somos una isla, nuestros recursos son limitados nada sirve absolutamente de nada si tú no tienes eso ¿por qué? porque los trabajos van a acabar en manos de extranjeros que vengan cualificados o si no en las manos de los hijos de esos padres que lapidaron todo el trabajo de su vida mandar a sus hijos a una escuela privada porque el sistema educativo dominicano no les ofrecía nada bueno el gerente por excelencia de este gobierno y creo que de los últimos 30 años porque es que nunca yo es que en la historia de este país yo creo que no se había visto algo así de alguien que agarre algo y lo transforme y tú esperas que te dé cobre y te acabe dando oro por esa razón yo pienso que Eduardo son los batones hay que recordar que esas transformaciones a las que citas en el primer gobierno de Leonel vieron muchas transformaciones que fueron así de un día para otro si recuerdo recuerdo todo eso que causaron en su momento mucha preocupación en una población que estaba acostumbrada a manejar acostumbrada a manejarse con el tema del dame lo mío o agilizar va de la mano con la fragilidad del estado pero te lo digo en el sentido de que cuando en el año 2020 Eduardo El Lobatón agarra a la aduana que representaba para ese momento me parece entre el 16 y 17% del Producto Interior Bruto de la República Dominicana a llevarlo a un 26% en solamente cuatro años es que es una locura es que es una cosa que tú te quedas como que como así precisamente por eso yo introduje este tema porque yo entiendo que ahora mismo lo que puede sacar PRM y volverlo nada es una guerra interna por candidatos candidatos incapacitados que yo lo veo que serían nefastos que llegaran a una presidencia por eso yo me voy por el conciliador por el que los aglutina todos yo no lo conozco a ninguno personalmente pero yo por lo que veo mi visión política de los dos Wellington y ya yo son la única dos bases que el PRM puede tener ahora mismo para conducir no sé cuál iría sobre cuál está por encima del otro porque realmente no los conozco personalmente o no lo he visto tanto para saber eso pero lo que yo descarto es a Carolina Mejía y también a Collado David Collado y dice en la encuesta que sé que está adelante lamentablemente lamentablemente estas dos personas Carolina Mejía y Collado son las dos personas que pueden llevar al quiebre del PRM bueno yo creo que todos tienen virtudes grandes virtudes todos algunos son más doctos en algunas cosas que otros pero de mi parte yo te dije ya yo tengo el mío el mío ya yo si el problema es que todo tiene sus virtudes pero la virtud principal es conexión con la gente y gerenciar y disculpa Manuel Aved entonces tú no va a ver gestión o sea una conexión con la gente por parte de David Collado ni lo va a ver por parte de Carolina Mejía recuerda otro perfil del PRM que más adelante se va a lanzar también como como candidato presidencial y nadie lo ha mencionado ah dilo a ver ¿eh? ¿por qué? ¿por qué me pones este tipo de situaciones a mí? no me digas que no me digas que este pana es el el de el de telecomunicaciones que pusieron ahora Guido no, no, no Guido eventualmente Guido es un candidato potable me refiero a Roberto Ángel Salcedo ah ok Roberto Ángel Salcedo no se sorprendan yo no estaba pensando en eso en que no se sorprendan cuando Roberto Ángel Salcedo lance su candidatura presidencial sería interesante ver sus propuestas Aneudi ver si tiene propuestas bueno Aneudi que yo no lo sé que tú sabes si él tiene propuestas un plan de desarrollo para la república dominicana no, yo no he dicho nada estoy diciendo que él que no se sorprendan cuando lance su candidatura presidencial ahora para el 28 y tú Aneudi juégatela bueno porque yo no tengo compromiso político con nadie en este país por eso valoro tanto tu opinión tú te atreverías a jugatela qué perfil debería tener un eventual presidente de la república dominicana bajo la visión de Aneudi el dominicano y bajo la visión de Aneudi el humanismo ahora ustedes vienen aquí y hay un desfile de gente por acá de comentaristas de pensadores intelectuales y cada cual dice qué candidato para el 28 sería el más idóneo yo cumplo con decirle al oficialismo que el candidato de la oposición en el 28 será Omar Fernández sí cumplo con eso y tú crees que León va a entregar esa faja te lo digo desde ahora que si el candidato presidencial no es ya Johnny Wellington el PRM no vuelve a pisar gobierno si no es uno de esos dos no lo pisa me gusta me gusta como piensa yo no soy una persona que depende de nada de política hasta ahora no me interesa meter en política ni de verle interés a nadie pero realmente para mí cuando yo escucho a alguien apoyando una posible Carolina Mejía como presidente o a un David Collado como presidente yo digo eso está cobrando obligado por el simple hecho de que hay que tener ciertos pensamientos políticos y entender cómo funciona la política para poder tuve a alguien presidencial yo no estoy de acuerdo yo pienso que Carolina ha demostrado con hechos mediante su gestión su valía creo que tiene un carisma que solamente es equiparable al de su padre por ahí si te acepto cierto nivel de crítica creo que David también ha demostrado un gran altísimo nivel de eficiencia no obstante entiendo también tu valoración pero coincido contigo en el enfoque con por ejemplo un perfil como el de Yayo te hago una pregunta quien ha sido mejor alcalde en su respectiva área Martínez o Mejía Abel o Mejía Abel Martínez o Carolina Mejía son dos ciudades muy diferentes creo que no sería justo hay que decir que Abel puso a brillar Santiago si lo reconozco y reconozco en Abel un garbo escaso en la política un accionar unas formas unos modos que a mí por lo menos en la última etapa Abel me sorprendió mucho la madurez y el espíritu democrático que dejó no dejó un mal sabor Abel salvo obvio los líos que pasaron pero esos son chismes ahora ahora planteate Abel perteneció al Congreso se le reconocía no me gustó como diputado a mí a mí sí personalmente sin embargo pero eso quiere decir que más gente lo vio Carolina Mejía fue bueno que él fue presidente de la Cámara de Diputados no claramente y tuvo una exposición a un público más grande o sea que no lo conocían nada más en Santiago ¿verdad? Carolina Mejía ¿de dónde alcalde? Santo Domingo distrito entonces la cercanía la cercanía de ella con el país ¿dónde está? no esta es la plaza principal aquí se concentra todo aquí está la riqueza del país no es donde se produce necesariamente pero la riqueza del país se maneja desde aquí que eso es algo Aneudi para un eventual programa aquí hay que sentarnos a hablar muy en serio del reordenamiento territorial porque no es coincidente ni con el desarrollo ni con el medio ambiente que tú tengas una ciudad hacinada como Santo Domingo pero es una culpa de Carolina ella encontró eso así no no eso no es culpa de ella obviamente que no yo lo que te digo es que hay que tomar pasos fuertes puntuales de que aquí hayan trabajos dignos en cualquier provincia de este país Aneudi es de elegido ¿qué se llama? ¿cómo fue? ¿cómo es que se llama el lugar de Santiago? el elegido de Santiago elegido correcto ¿por qué en Santiago yo no encuentro la misma oferta laboral que pudiese encontrar aquí en Santo Domingo? aquí se concentra todo y eso es un problema grave eso no es culpa de ella Carolina tiene un buen rating aquí en Santo Domingo pero ahora tú te vas afuera en el país y no es lo mismo entonces lo que yo te trato es decir que el acercamiento que tiene ella lo está tratando de construir ahora con algunas figuras que vemos en las cámaras de diputados que bueno pertenecen a su grupo pero no es la misma estructura que ahí viene trabajando Wellington o que viene trabajando ya hace muchos años ese es el punto que yo quiero llegar entiendo entiendo tu razonamiento Gabriel Goto Andro Rivas acá en Impolíticamente Correcto suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 o no o no o no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.